Ahmed Neyip Shebih es el hombre al que mira a Occidente como nuevo dirigente de Túnez. Demócrata y laicista, muchos le ven como el único capaz de frenar el ascenso del islamista partido Nagda, favorito, según los sondeos, a ganar las próximas elecciones. En este momento, el 50% de los tunecinos no han decidido a quién votar. El juego sigue abierto y nuestra ambición es ser el primer partido. Esta semana, en su visita a España, Shebih ha asegurado que los islamistas quieren imponer la religión como ideología de Estado y que su partido va a hacer todo lo posible para evitarlo. Mi partido ya ha establecido consultas con otras formaciones para constituir, si es preciso, una gran coalición el día siguiente a las elecciones. El fundador del Partido Democrático Progresista llegó a estar en la cárcel por su oposición a Ben Ali, pero rechaza una caza de brujas entre los militantes del antiguo régimen. Los que no han cometido crímenes deben poder presentarse a las elecciones y son los ciudadanos los que tienen que juzgarlos en las urnas. En Túnez prendió la mecha de las revueltas en el mundo árabe y ahora quieren ser también un ejemplo de democracia para toda la región. El reto del nuevo gobierno será devolver la esperanza a los jóvenes que hicieron la revolución y que nueve meses después se sienten frustrados porque ni el empleo ni sus posibilidades de futuro han mejorado.